18 años. 18 años. ¿Y de dónde nace esa idea de ser emprendedor a los 18, 17, 16 realmente? Empezo cuando tengo 15 años de hecho. Y nace a raíz de un diagnóstico tardío de cáncer de mamá y mamá. Que eso me lleva a darme cuenta de la valibilidad de los métodos actuales para combatir el cáncer. Y decirme a mí mismo que debe haber un mejor método y que yo podía desarrollar ese método. Oye, muchos dicen eso todo, pero ¿cómo llegar a los 15 años de quererlo, de pensarlo, de sentirlo? A decir, sí hay que encontrar algo nuevo y hacerlo. Pues ha sido una continuación de muchas cosas. Desde rodearnos de la gente implicada, a tener el apoyo adecuado. Y principalmente ejecución de lo que en verdad importa. Desarrollar la tecnología, conseguir gente que pueda ayudarte en lo que tú no sabes hacer. Y ir escalando. Y ir muy sistemáticamente subiendo un escalón de tracción. Dame un poquito de historia de cómo lo fuiste haciendo. Porque más de uno dice, sí, se oye muy fácil. Platícanos un poquito cómo lo fuiste haciendo. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando dijiste, lo quiero hacer? Lo primero fue armar un equipo que me pudiera ayudar. Un equipo extraordinario, las dos personalistas que yo conocía. Nos unimos, comenzamos a trabajar en el desarrollo tecnológico. Y trabajar en tu hogar de negocios, desarrollando la tecnología por nuestra cuenta. Por ejemplo, para soldar los sensores, agarramos un micro hornito, lo desbaratamos y lo convertimos en un sistema de soldado. El cual tronó un transformador cuando lo conectamos a la luz. Ya sabe la compañía de luz que fuiste tú. De hecho fue en el TEC de Monterrey. Y ahí ir avanzando. Cada vez que nos topamos con un nuevo reto tecnológico, voltearnos sobre el horno y saber, bueno, quién nos puede ayudar y cómo podemos contactarlo. E ir escalando, escalando, escalando. Oye, cada vez que sale algún invento así tecnológico o algo, siempre surge el que los grandes laboratorios te quieran opacar, te quieran tapar, o te lo quieran comprar y hacerlo desaparecer. Porque una idea de que cueste menos a lo que cuesta hoy en día, puede ser contraproducente. ¿Cómo has brincado eso también? Oye, ¿te has topado con esa problemática? Sí, nos hemos topado con esa problemática, pero nuestro objetivo es ver esto hasta el final. Ya sea con nosotros como dueños de la compañía o vender fuera. Pero por ahorita nosotros vamos a continuar y no vamos a vender. Oye, ¿en qué proceso vas? ¿Cómo vas ahorita? ¿Ya se está vendiendo? Acabamos de tener una pre-venta, 5 mil unidades, hace un mes, mes de octubre. Y ahorita estamos en el proceso pre-clínico para almacenar todos los datos, la colección, etc. Bueno, platícanos un poquitito de lo que es EVA, o sea, de lo que es, cómo funciona. EVA son dos parches de biosensores que van directamente sobre el pecho para medir cómo cambian las temperaturas del mismo. Y a partir de ello, diagnosticar la presencia de masas anormales. Es un método invasivo, portátil. Oye, ¿esto sirve para todas las edades? ¿Sirve para la gente grande, mayor? ¿Hay que estárselo probando constantemente? ¿O es una prueba de una vez? ¿Cómo funciona? Se usa una vez a la semana por 60, 90 minutos. 60, 90 minutos tienes que estarlo. Sí, así es. Oye, y gracias a tu invento, gracias a su producto, han salvado, ha sabido que se haya salvado alguien, alguien que le haya detectado y dicho, gracias. ¿Cómo ha sido tu respuesta? Tenemos varios casos en los que hemos detectado, afortunadamente, cáncer de mamen, mujeres que no hubiesen ido por la mastografía o EVA si nosotros no lo hubiéramos empujado a ello. Es sumamente gratificante el saber que tiene un valor real lo que estás haciendo. ¿Cuánto vale? ¿Dónde se vende? ¿Cómo lo pueden encontrar hoy en día? Porque seguramente habrá más de una mujer. Diga, yo lo quiero estar probando. Evabra.mx. Son 5 mil unidades las que teníamos disponibles en pre-venta. Son 120 dólares. ¿120 dólares nada más? ¿Y sirve eternamente? ¿Sirve para una persona? ¿Mandé? 5 años de vida útil. ¿Lo pueden usar dos personas? No, ahorita nada más es un usuario. ¿Va registrando datos y eso lo que va haciendo? Va haciendo... Perfecto. Oye, ¿y qué respuesta has tenido de la gente? ¿Qué te ha dicho la gente cuando lo ve? Aquí sorprendiste a todos de la ciudad de las ideas diciendo, ¡guau! Es un problema que se da mucho en México, entonces... Yo, afortunadamente, la respuesta ha sido más que alentadora. Hemos tenido respuesta positiva del gremio médico, de la comunidad en general, de nuestros usuarios. Entonces, estamos muy agradecidos por eso. Oye, pues felicidades. Un consejo que les des a los chavos, a los jóvenes, a los que están emprendiendo, a los que están por descubrir y quieren o se les ocurre, ¿sí? No perder el tiempo. En planes de negocio, en estrategias, en típicos, no te iban a nada. En ejecución, desarrollar la tecnología, poner manos en la obra. Oye, te van a matar más de uno con eso de no tener planes de desarrollo, saberlo. O sea... El plan de negocio y la estrategia fue ir al final. Pues lo primero que tienes que hacer es tener un buen producto. Si no tienes un buen producto, ¿para qué estás haciendo un plan? Oye, practicando con el de West en algún momento, él siempre te dice, enamórate del problema, no de la solución. Fue más o menos lo que ustedes... O sea, ¿sabes? El problema tenías de cáncer y ese fue el problema. O buscas y de ahí salió la solución. ¿O cómo fue en ese sentido? Al principio fue un enamoramiento del problema. Tengo que admitir que después ya fue un enamoramiento de la solución. La termografía es un método no invasivo, portátil, confiable, que con inteligencia artificial se podía hacer mucho mejor. Entonces ahí sí nos enamoramos de la solución. Oye, ¿y sirve para otros tipos de cáncer? ¿Solo para pecho? ¿Estás desarrollando...? Estamos trabajando en otros dos productos. Aquiles, que es para prevención de amputaciones por piramético. Y Adán, que es para prevenciones de cáncer de estipulado. Oye, pues felicidades. Estaremos en contacto para ir viendo cómo van alzando estos productos. Que además seguramente revolucionarán la industria en México y en el mundo.